Prepárense para el ataque ¡Ya caramco! ¡Ya caramco! En esta zona, se detectará el enemigo ¿Qué es esto? Será detectado si permanece en esta zona ¡Ladie! 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 Dentro en una zona bajo control enemigo ¡Abandónelas! ¡Ladie! Acá, no, 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 no ¿Qué gran problema debe ser punto de detectan el enemigo? Es de pendejo Poniendo barricada Es de pendejo Queda una de miedos Niñas las pendejos Si quieren saques saques salgan Esta en una bala Twitch afuera Elijo de atacante eliminado misión completada Oh, que mentira es Simei y nadie te permite todo Pero su miento con esto Por donde huele con quien hayas, vamos a descargar Es que el marco no recibe la segunda La miento que lleno. Cuidado Es que el marco no leitable Se decortó ¿Qué chaga? Puede ser y si no le waste Que chaga No tiene que botar Ya no, ya no se puede ¿Quién entró? ¿Varginia? ¿Es Vagina? Agenda de... Vagina Puta madre Le tiene que cargar el mapa a él y recién empezamos